Cuatro equipos aún no cumplen con la regla 20-11 y de no hacerlo, podrían perder puntos al finalizar la temporada regular. La lista la encabeza Veracruz, escuadra a la que le faltan 172 minutos para poder eliminar ese problema que ha sido un dolor de cabeza para algunos directores técnicos. Por si fuera poco, los escualos se encuentran en el fondo de la tabla porcentual y de la clasificación general. Por ello, en caso de no cumplir con el reglamento de alinear menores a los 20 años y 11 meses, los puntos que pierdan podrían ser claves para que la próxima campaña sigan hundidos y siendo el principal candidato para descender en caso de que no paguen para permanecer en primera división. Después se encuentra Tijuana que recientemente se quedó sin director técnico tras la salida de Diego Coca. Ahora con Frankie Oviedo en el timón, le restan 121 minutos para hacer a un lado la presión que significa no cumplir con el reglamento. Este fin de semana, dos escuadras podrían estar liberadas. Los Tigres de Ricardo Ferretti que le restan 47 minutos y los Esmeraldas de León con 28. A dos fechas de que termine la temporada regular, algunos equipos siguen sufriendo con la regla 2011.